Nos encontramos en la calle Libertad Nº 4, Delegación Coutemoc, Colonia Morelos, en la Ciudad de México. Como vemos, hice un paneo sobre el edificio que está atrás. Es un edificio que pertenece a la FGR, dañado hace dos años en el sismo. Es una fachada que no se ve porque es en la parte trasera de aquí de Reforma. Y la señora Guadalupe, que es vecina de esta unidad, nos va a hacer una denuncia sobre este edificio que representa gran peligro para ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Espinosa. Y el detalle que ahorita nos están ayudando es precisamente darnos el micrófono para hablar con aquellas personas que no han tenido el tiempo de escucharnos. Desde el temblor del 2017, hemos estado buscando a autoridades, se ha estado marcando por teléfono. Inclusive yo en lo personal he ido a buscar a Protección Civil. Me dijeron que iban a venir, nunca vinieron. Y pues nosotros estamos con un peligro latente de que nos vayan a hacer caso hasta que el edificio se caiga. Y que no haya, pues ya no haya nada que hacer. Ahorita lamentablemente los predios están totalmente inclinados hacia lo que es el edificio. Se puede constar que la barda que está pegada al edificio ya está totalmente incrustada. Y así como esa barda está a la toma, el arco está totalmente inclinado al edificio. Yo no sé si de verdad no sea...